Cada vez me acerco más al mariachi, sigo buscando el tequila, pero vean a quién me encontré, a Jocelyn Montoya, la consentida del señor Edgar Martínez. Jocelyn, ¿qué se siente ser campeona con las chivas? Es inexplicable, la verdad, es una emoción muy grande, creo que era el sueño que teníamos todas, lo trabajamos y el ser campeona creo que es uno de los sueños de todas. Por tu cabeza, cuando estabas en el túnel de salida, inicia el protocolo, sales, ves el estadio a cron lleno, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo te imaginabas que tenía que terminar el partido el día de hoy? Es increíble todo el apoyo de la afición, creo que el ver tanta gente que te apoya, el salir a dar todo en la cancha, pelear cada balón, era una final y sabíamos que en casa no se podía perder. Jocelyn, un partido bravo, ¿no? Pero el equipo hizo lo que tenía que hacer, volvió a mostrar todo lo que había mostrado a lo largo del torneo, se comportó defensivamente, generó oportunidades de gol y al final pudieron recompensar el apoyo y su esfuerzo con un título. Creo que el esfuerzo de todas es lo que nos dio ahorita, que estemos celebrando el campeonato, creo que todas sabemos todo lo que nos ha costado levantarnos temprano, las chingas que nos damos diario, día a día, y creo que esto es lo mejor que nos puede pasar. ¿A quién le dedicas el trofeo de hoy? A mi tía, que está en el cielo. ¿Cómo se llama? Se llama Consuelo, Rodríguez. Mándale, mándale, diles, dedícale unas palabras a tu tía. Le cumpliste, era una promesa. Que le cumplí la promesa de ser campeona, que aquí está. Dios, muchas gracias y felicidades. Es el cúmulo de historias, ¿no? Es el cúmulo de historias humanas, de emociones, de... ¡Wow! Es que es incomparable lo que puede generar un título.